Elma es cheto Mateo maquina Estar reviendo, estar reviendo Estos heyser Me mata, me mata, me mata Joder, que cantidad de gente era Uy Memo, va uno por ti Tranquilo, yo voy por el No, no, por mi no va nadie No, no, yo voy por el No pasa nada Mata, 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 mata Venga, eso, eso, eso Tira, 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 abra Ah, no, te regreso Hola tío Que buena, que buena Que caída, está más larga El creía que iba por mi compa Memo Pobre tío, lol Muchas gracias Pero podemos coger el Monty Lo hacemos Mira, mira, hay un MP7 ahí Tengo de frente Bueno, coge un fantasma Una muerta Gana de vida Lo del de aquí abajo lo deje super tocado Reventado, el de aquí abajo Bueno, bueno, bueno Mira, no están viendo No, no, no Uy, viene uno para acá Ahora sí Ahora sí, me revientan, me revientan Cubrete, cubrete Abatido uno, ahí ¿El que marcaste? Sí, lo puedes remasar Sí Ahí Ahí Me deja marcar Tira WV Ahí No tengo, bro No tengo Se va para la tienda, se va para la tienda Hay otro team Hay uno por aquí izquierda, eh Sí, me da como Está disparando Queda el de la tienda ¿Qué piensa el de la tienda? No sé Tienen ove No, no, me mata Lo traes, está en el muro En el muro Reventado Se bajó un camión de adelante Un camión de arriba se había bajado ¿Y hace ese huevón? Pero había gente arriba Creo que hay gente por la montaña Uy, está cayendo el tercer Ah, no, ese es el segundo Sí Es el tercer, es el tercer Ah, no, ese es el segundo ¿Qué? Sí, sí Son los de antes, creo ¿La punta uno? Marcaste Malacte What the fuck! Me va a rematar, me va a rematar No, no Me viene, me viene Me viene Dale, dale Lo mate, lo mate y el otro arriba en la tablet no me sale no me digas que ese era el cuerpo de él y se salió de la partida no me sale bro se ha desconectado se desconectó que asco vamos para arriba pues vamos para arriba entonces y aguantemos joder tu con las fucking piedras mira ya tienen fantasma uno aquí uno es bulak pero que ojo usted es el macho eh what si pero me vamos a batir uno a los dos no estaba muerto vete 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 ya lo hemos hecho ah me maté uno aquí ya está esta reviendo esta reviendo esta reviendo buena esto es shizer me mata me mata me mata ahi que bueno alemanes chetos si ya sabian que íbamos fallando si alemanes chetos alemanes chetos pero eran manquisimo bro bueno por lo menos si pero llevan warfas llevan warfas coche 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 no también quedaba para abajo se tiró que ya que ya sabiamos que íbamos tio estaba apuntando al tio ahi bro que mas mira hay unos abajo lo vieron no? aqui? si si lo vi ahí esta no dispare uno dos falta el tercero la mata los si tienes sniper no lo tengo ¿estas abatido? quedarle el money la volaste eh vale atras 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 uh bueno gracias good call good call mira ya mira ya aquí muchachos aquí hay una azul azul va a subir gente mira ve uno me esta apuntando knife eh me tiraron ya craquea uno el otro esta por izquierda aquí muy bien hay esto wow 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 me disparan desde aqui junto aqui junto si muerto 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 hay peña abajo donde tiene el el electrack en el pino oh put mira hay mas gente allá abajo eh mira lo estan entonciendo no se como subir ah 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 Ya es los de abajo, los de abajo, los de abajo Descarga mi arma WTF la casa Están por derecha entonces Por ahí A un tiro GG bro Están muy chetos Están muy chetos Están muy chetos bro Están muy buenas Viste la estrategia Que funcionaba en estrategia perfectamente GG bro Estuvo buena la partida Estamos muy bien Estuvimos con el tiempo Bueno hay que hacer banderas ¿Ves como se juega? Haciendo banderas K C C ¡Suscríbete al canal!